Las palmeras, las palmeras Ay, mi corazón está pesando a falte Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil explicar Como el encanto de tu voz y tu mirada Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjarme este unidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede tener olor Dame tus besos, confé en el sí Cariño mío, dime que sí Mi cariño mío, no digas no Con las palmeras yo he vivido Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y forjarme este unidito de pasión Ven, que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede tener olor Dame tus besos, confé en el sí Cariño mío, crees que sí Mi cariñito, no digas no Con las palmeras Yo he de morir Con las palmeras Ven, que mi alma ya no puede tener olor Ven, que mi alma ya no puede tener olor Ven, que mi alma ya no puede tener olor